Una evaluación por el instructor general, si considera, se pasa ya hasta lo que hace en esa parte. Van a ver imágenes de recatistas a nivel mundial, a la línea general. Los otros trabajan muy bien. Cototis, mañas, o sea, por ahí. El mágica por internet sí viene de raza. Los otros son perros que uno lo hace ser perros malos. Si no, son maestros. Por ejemplo, cuando era muy chico, no va a ser de raza. Categorizado como raza peligrosa. ¿Por qué? Porque la gente le daba un tinte distinto. Entonces ahora, genéticamente, el voxel y el buldo son... ...regional que ellos están manejando para armar el grupo. Supuestamente armando un grupo. Tienen el apoyo suficiente, se encargaran ellos de hablar con el... El tema de cada cuartel. En esto es una cuestión de... ¿Dónde puede llegar a estar la víctima? ¿Ok? Porque el perro, en las estructuras, en los edificios, por ahí hay una víctima. Yo les digo por experiencia. Que me paso a mí y he paso, perdoneme la... Jejeje. ¡No, chico! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Bremial, ahora vos! ¡Eso! Quédate. Quédate. Llega, llega... Llega, llega... Bien, bien. No la laves que la vayas. Bien, bien. Muy bien. Muy bien. Corré, festejá. Várala, perra. Si trabajó bien. Acariciála. Es un buen trabajo ¿Puede que me manda con la pieza? ¿Aca? Uhuh Es como la tuve esta cámara más chica ¿Eh? Ah, ya, yo creo que había un pedido Vamos a mandar más abajo si te está bien ¿Si? Si, si, si ¿Cómo te llamas vos? Mauricio ¿Está bien Mauricio ahí? Si señor Perfecto Quedate 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 Que se vaya Cuando salga este Ya se ven El Corralenche rural 20 calles Bien, 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 bien. Bien, 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 muy bien. Muy bien, muy bien. Casi. Qué lloré, eh. Ahí está perfecto. ¿Vale, ¿la? Dale. Perfecto. ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Muy bien!